Gracias por ver el video. Bueno, no, una vez. Una vez, una vez la que se informó. Bueno, ya bien, pero bueno. Pero bueno, pero está bien, no hablemos de eso. Pero así me hizo de caerse por la escalera, de quemarse, yo no, no, no. No, a mí una vez se me prendió fuego la bombacha. Fui en plaza, ¿cómo? Pero, ¿cómo? No llores. Es que me acuerdo. Contame, Tota, ¿qué? No, se me quemó. Pero, ¿qué? ¿Te sentaste en un bracero o algo? Yo vendí, ¿viste la estufita esa, un garrafa petiza? Sí. Con la lámpara. Bueno, tenía al máximo el gallo. Yo estaba acá. Esta es la pantalla. Pero, ay, Tota. Pero que me perdés, pero está bien que se usaba. Mirá, si Michael Jackson tenía rulos. Y el olor, el olor fue lo peor. ¿Viste el olor a pelo quemado? Sí, terrible. Bueno, yo tenía dos amigas, dos gordas que iban caminando. Y una le dijo a la otra, no sentís olor a pelo quemado. Tenés razón, caminemos más despacio. De ahí, viejo chiste que lo... Ay, mirá cómo salen las cosas. ¿Sabés qué? Escuchá el corito, así van a perderte. El que no canta es un amable. Aura. No, no sé, no. Tiene una papa en la oreja. A ver, un, dos, tres. Aura. A ver, un, dos, tres. ¡Eso, turco, querido! ¡Vamos, Lovista! ¡Eso, Marcelo! ¡Qué buen sacón, eh! ¡Eso, te ven! ¡Laura! Escuchen las letras, loco. ¡Ui, i, 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 i! ¡Se te ve la chaca! ¡Eso! ¡Dala, que te da! ¡Ay, me voy a dar cuito! ¡Dala, arriba, la más! ¡Nada, arriba, la más! ¡Aura! ¡Para da! ¡Hasle, güey! ¡Nada, arriba, arriba, arriba! Gracias.